Oye, ahora sí la foto, ahora sí, ahora sí. Al fin tomó la foto Blanca Flora y Omedes, hombre. No, gracias Blanca, gracias. También queremos reconocer tu sacrificio de... No, cuídenme ustedes a los periodistas mal hablados. Que esa cosa, echándole leña todos los días, eso forma un tropez grande. Miren lo que pasó el padre Hoyo. Y lo que dice el macabro de mí, eso es pura mentira de él. Que hable porque lo dejó la esposa. Tantos temas que hay. Porque un periodista que hizo tan fanático que somos de él, que lo admiro tanto. Está muy inquieto porque se casó y todo el mundo invitó al matrimonio. Y hoy no vive con la esposa. ¿Por qué? Que hable eso, que lo publique a uno de los seguidores de él. Claro. ¿Por qué tiene que cogerme a mí? Díganle así. Entonces, cuídeme ustedes más bien. Sí, que la esposa tiene dos hijos con otro señor y él no tuvo nada y se nos dejó. ¿Y eso por qué? Así que cuídeme ustedes porque esos dos días, echándole leña y el ja, leña y el ja, una desgracia personal. Porque yo soy indio. Bueno. Oye, estaba señoras y señores. Estafador, ¿tubiera preso? O al menos hubiera pagado una administración de 100 millones de pesos. ¿Por qué no ha pagado nada? ¿Por qué? Dígan. Entonces. Así que, ¿el corito cómo es? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y además de eso, miren. Son señores profesionales. Yo no tengo 10 años de haber salido del monte. Vos me deben de ayudar a uno, aconsejarlos, ¿verdad? El señor, un tema tan importante de la señora, me coge al desayuno, al muerto y come conmigo. Que verra que era, ¿no? Dios lo bendiga. Hoy, queridos amigos, es la gran presentación ante el público de Barranquilla. De esta gran figura de nuestro folclor, Dios Médes Díaz, al lado del fuerte Juancho Roy. Hoy, lanzamiento cristal en la tremenda. Capítulo, dos grandes figuras que tiene nuestra música vallenata, Dios Médes Díaz. Que en cada casa barranquillera haya un disco de Dios Médes Díaz. He dicho. ¿Quién le saca me lo saque? Que no, que vaya al carajo. ¡Qué dice! ¡Qué dice!